Amigos, bonito día para todos, que tengan un feliz inicio de semana, así iniciamos paseando la manada, aquí andamos ya medio destrozado de la espalda por el viaje, manejé aproximadamente 1800 kilómetros para lo de cacho y muñeca, así que aquí anda la manada, ya extrañaba esto, la verdad que sí, la rutina, la rutina es feo cuando se rompe la rutina, ¿verdad Mati? Es bien feo Mati, ¿verdad? Y a ellos, Conchis y Sofía me hicieron un favor de venir a pasearlos, súbete linda, muy bien linda, y gracias Sofía y gracias Conchis por pasearlos y apoyarme con ellos cuando yo no estaba, y pues ya saben, el Benji Bella me los llevé, pero hay un desajuste ahorita porque ellos no comieron bien y no hicieron bien, y ahora linda por ejemplo hizo un chorro ahorita como que ya la tenía acumulado, esta pequeña no había salido, así que bueno, así comenzamos el, 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 Feliz inicio de semana para todos, y al ratito les muestro más videitos